Bueno amigos míos, como la gente piensa que aquí en Estados Unidos hay mucho dinero Así como veis la gente cuenta Uff, los billetes verdes Ahí está, ¿cuánto saqué de aquí? Son 718 con esta es la que me cobraron de impuesto, no sé si se enfoca la cámara Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más Hey, ¿cómo están todos mis amigos? Espero que estén muy bien En este video amigos, me ocurrió hacer este video, creo que va a estar muy chido, pero muy chido, muy interesante Porque aquel video que hicimos aquí, leí que cuánto gana una persona en Estados Unidos Con este video, mucha gente me preguntaron si yo puedo enseñar mis cheques, la que yo estoy sacando cada semana O la que yo estoy sacando cada quincena, cuáles son los gastos Eso es lo que me preguntaron la gente Este video se va a tratar mi primer cheque en Estados Unidos Amigos míos, en este video les voy a enseñar cuál es mi primer cheque Que yo estoy trabajando en restaurante así de preparador Y mi otro cheque, cuánto es la que estoy ganando, que estoy trabajando de mesero Amigos, amigos, antes de empezar les quiero decir En este canal hacemos vlogs, hacemos retos, hacemos experimentos sociales Visitamos lugares chidos y hacemos investigación Amigos, si no has suscrito, suscríbete aquí en el botón rojo Activa la campanita, es un gran ayudo para mí Espero con tu apoyo, juntos creceremos en esta linda familia Y llegaremos muy lejos Bueno, seguimos con el video Wow, wow, hay muchas personas, hay muchos familiares Piensa que aquí en Estados Unidos Donde están los dólares, donde están los billetes verdes Donde está el oro, donde la gente hace mucho dinero Donde te vas en la calle y te puedes recoger dinero Donde los gringos te regalan cosas Donde los gringos te regalan hasta dinero Es lo que piensan muchos familiares Es lo que piensan a muchos países Como México, Salvador, Guatemala, Honduras Amigos, aquí vas a hacer mucho dinero Pero tienes que tener tres o dos trabajos En el estado de Texas, así como le dijimos en el video anterior Salario mínimo es de 10 dólares o más O hay otro trabajo o por la experiencia que tienes Te van a pagar más En el video anterior estuvimos hablando Cuánto es la que gana en Estados Unidos Pero amigos míos, en este video les enseñaré Cuánto es mi primer cheque Como preparador en un restaurante Y cuánto es mi primer cheque Como mesero en un restaurante Bueno amigos, ese es el primer cheque Te dan, es un cheque así Que viene todo sellado No les voy a enseñar esa parte Porque está mi dirección Entonces solo les voy a enseñar Donde está mi nombre No sé si se enfoca la cámara No les estoy mintiendo Es un cheque real amigos míos Dicen Mario Morales Me llamo Mario Morales Bueno, procederemos a abrir Ese es el primer cheque Este cheque es por 15 días Porque donde trabajo yo Hay mucha gente dice Que en Estados Unidos paga por semana Cabe de recalcar que hay unos lugares Que paga por semana Pero donde estoy yo en el momento Paga por 15 días O por quincenas La que ustedes quieran llamar En este cheque Trabajé 60 horas Amigos míos No les voy a decir Cuánto es lo que me están pagando Porque a lo mejor Hay personas Van a ver este video Que está en el mismo restaurante Donde estoy yo Y el cheque me salió En 777.75 centavos Así es el cheque Lo rompas así Y esa es la que vas a ir A cambiar a la tienda La que la tienda Te da puro Dieter verde Como dice la gente En otro país Te da los dólares Te da los 700 dólares Esta es La que estoy ganando yo En una quincena En el estado de Texas Y trabajando En restaurante Este es Amigos míos Ahí está mi nombre Mario Morales Ahí está Cuánto saqué aquí Son 718.24 centavos Ese es el talonario Del cheque Donde vienen Las horas Cuántas horas pusiste Cuánto salió el cheque Pero amigos Porque ya solo tengo 718.24 Y hay otro gasto Amigos Yo saqué 718 A las tiendas Aquí en Estados Unidos Si tú cambias un cheque Te cobra Un dólar Por cientos Entonces Que está aquí 718 Ya solo me quedé 711 dólares Pero como usted dirá Donde se fue Los demás Si sacaste 777.75 centavos Ok amigo Ahorita les explico No sé Si ustedes conocen En otros países O en México En Guatemala En Salvador En Honduras No estoy seguro Si ahí te cobre El impuesto ¿Cuánto pagué yo En impuesto en ese? El seguro social Que estamos usando Aquí en Estados Unidos Me cobraron 48.23 centavos Medicare Me cobraron 11.28 11 dólares Con 28 centavos A mí solo me cobra El seguro social Y el Medicare ¿Cuánto es lo que me sacaron En este? En este cheque Que es 777.75 centavos La que me cobraron De impuesto 60 dólares De impuesto Esta es la que me cobraron De impuesto No sé Si se enfoca La cámara En eso amigos Depende Cuántos Depende Tú vas a poner Si vas a poner Menos Si vas a poner 3 Si vas a poner 2 Si vas a poner 0 Si vas a poner 0 Eso te va a quitar Más Bueno amigos Esta es la que estoy Ganando yo En una quincena En un trabajo Como yo tengo Otro trabajo En este momento Les enseñaré Cuánto estoy ganando En mi otro trabajo Una hora después En este trabajo La que les voy a enseñar Es un trabajo De mesero No sé Si ustedes Conozcan El trabajo De mesero No sé Si tengan La idea Que es el trabajo De mesero El mesero Amigos Es la que atiendan Los clientes Es la que sirve La comida En la mesa Es la que sirve Las bebidas Pero este cheque Amigos Tiene mucha diferencia Con el otro cheque ¿Sabes por qué? Tiene mucha diferencia En este cheque Yo metí 40 horas A la quincena Porque solo voy 3 días 4 días No voy casi Todas las semanas O voy 3 o 4 días Y solo metí 40 horas A la quincena La hora Paga 2 dólares Con 50 centavos Entonces Imagínense ¿Cuánto es Por los 40 horas? En este cheque Yo saqué 100 dólares A la quincena De verdad Ustedes pensarán ¿Por qué el mesero Solo saca 100 dólares Por los 40 horas? Son muchas horas Y solo saca 100 dólares Y después De este cheque Pagué 35 dólares El cheque Me quedó 56 dólares Con 10 centavos Amigos Por los 40 horas 28 dólares Con 56 centavos Seguro social Medicare 6 dólares Con 68 centavos Y el otro La que no tengo idea ¿Por qué? Me cobraron este 8 dólares Con 66 centavos Y el cheque Me quedó 56 dólares Con 10 centavos Porque es trabajo De mesero Es por la gente Por el buen servicio En este trabajo Hay dos clases De personas En lo personal No les quiero decir Cuáles son las personas O de qué país son O de dónde son Las personas Las personas que van Con traje Con pantalón De tela Con camisa Para vestir Con zapatos Así Bien chido Con elegancia No sé Como ustedes Quieren llamar Hay personas Que así Entran al restaurante Y al final Cuando piden La cuenta De ahorrar Amigo Dejan Dos dólares Dos dólares Tal vez Ellos no saben Que el trabajo De mesero Depende de ellos Cuántas propinas Van a dejar Porque nosotros También tenemos Que pagar A otras personas Que nos ayudan El trabajo De mesero Si se gana Bien amigos Si la gente Te dejan Buenas propinas Si tú Las atiendas Bien Si tú Les das Un buen servicio Esta es la que gano yo A la quincena Y el otro cheque Tengo dos trabajos Es muy duro Yo sé que es muy duro Si tienes dos trabajos Si solo un trabajo Se la llevas Al suave Si solo tienes un trabajo Pero si tienes Dos trabajos Hasta tres trabajos Se la llevas Muy Pero muy pesada Amigo Mi checa A la quincena Con los dos trabajos Es de Mil Quinhentos Si le montamos Eso En un mes Son Tres mil Dólar Pero amigos Mucha gente Que gana más Y hay mucha gente Que gana menos Lo que yo estoy ganando Son tres mil Dólar Al mes ¿Dónde va Los tres mil Dólar? El primer gasto Que hacemos Nosotras Aquí en Estados Unidos Es la renta Yo de renta Pago Quinientos Dólar El segundo gasto Es mi teléfono Setenta y cinco Dólar La luz Son cuarenta Dólar Y el agua Son treinta Dólar Y el seguro Del carro O asabranza Son ciento cincuenta Y la gasolina Que está gastando Son de cien dólares Más la ropa Más Si cortas el pelo Más una camisa Más el pantalón Más un par de zapatos Más ir a lavar la ropa Todo lo que pusimos Me salió En mil Quinientos Amigos Y solo gano Tres mil Dólar Al mes Cabe recalcar Eso por dos trabajos Imagínense Si solo tienes Un trabajo Solo vas a ganar Mil quinientos Al mes Y tienes gastos De mil quinientos Uff De verdad amigos No ahorras nada No ahorras nada No sé Por qué La gente Que está Que no entiende Hay mucha gente Que pide dinero Que los dólares Pide 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 Pero no hay nada De verdad Aquí tenemos gastos Aquí nosotros Tenemos gastos No le estoy diciendo Que gastamos Todo el dinero Tú quieres superar La vida Tienes que agarrar Dos trabajos O tres trabajos Si tú tienes Un trabajo Solo te alcanza Para usted Aquí Hasta aquí Llegamos con el video Espero que le gustó Si le gustó Amigos Háganme saber Con un like O con me gusta Espero que les sirva A algunas personas Que no saben O cuáles son Los gastos Que gasta Una persona Que vive En Estados Unidos Bueno amigos Y como siempre Ustedes Tienen la opinión En estos videos Que opinan ustedes Ustedes Tienen más gastos A lo mejor Hay otras personas Que tienen menos gastos Que a mí O hay otras personas Que gasten mucho más Ustedes Que opinan Amigos Pueden dejar aquí abajo En los comentarios Y como siempre Amigos Nos vemos En unos días Con un video Nuevo Adiós Mis cuates Que están Activos Al canal Que siempre Dejan su like Nos vemos Hasta la próxima Con un video nuevo Tienes